Con un amor Este consejo deben de escuchar Y digan todo como digo yo Si se va una, después vienen dos Y muchas veces resulta mejor En poco tiempo se pasa el dolor Este consejo deben de escuchar Y digan todo como digo yo Ahora nadie se muere de amor Ese tumbao lo conozco yo En poco tiempo se pasa el dolor Este consejo deben de escuchar Y digan todo como digo yo Yo digo que sí, no me digas que no Ahora nadie se muere de amor Nadie me diga que yo soy picaflor Todos los días tengo un nuevo amor Yo digo que sí, no me digas que no Ahora nadie se muere de amor Si se va mi mujer con un nuevo querer Me busco otra, me olvido de aquel Yo digo que sí, no me digas que no Ahora nadie se muere de amor Que si hoy tú te vas, mañana vienen dos Por eso nadie se muere de amor Yo digo que sí, no me digas que no Ahora nadie se muere de amor Si tú me engañas, yo tengo otro amor Si tú me engañas, yo tengo otro amor Yo digo que sí, no me digas que no Ahora nadie se muere de amor Yo digo que sí, no me digas que no Ahora nadie se muere de amor 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 En poco tiempo se pasa el dolor Ahora nadie se muere de amor Si se va tu mujer con un nuevo querer Ahora nadie se muere de amor Nadie me diga que yo soy picaflor Ahora nadie se muere de amor